En el corazón del casco antiguo de Logroño hay siete contenedores de los que se utilizan para el transporte marítimo de mercancías. Desde que empezó Actual y hoy bajo una intensa lluvia, albergan arte, microdanza y microteatro. Lo de micro es por el pequeño tamaño del escenario que hay dentro del contenedor, apenas dos metros por dos metros y medio. Ahí ha estado Juan José Ballesta, que saltó a la afma por su papel de El Bola. En su propuesta de Actual ha rendido un homenaje al guitarrista flamenco Niño Miguel.